Un instalo en calor Fiero, graba para empezar a tirar la mierda a aquel vato Simón La rutina del viernes, oye pedo Si, güey, viernes, no tengo Juego de naranja si no me hiciera bebidas de puto ahí Ok A la verga, güey Si, pero es que los cocteles son de putos, güey, están bien buenos, pero son de putos De putos o viejas Pero por qué en viernes Me entregó más, o sea, no tengo problema con nada de lo que dijiste O dijo el Norman, pues No tengo dudas No son buenos ni malos, pues Vaya Uh Es como la La Como las frases de Como las frases de ¿Cómo se llama? De Don Álvaro Santiago, esas frases del Norman Pasan de moda Viene raza Rays cayendo al lado este del pueblo De todos lados Bueno, el lado norte Y si, efectivamente, más adelante Si, güey, viene un putero, güey Cuatro Van a caer estos acá, güey, hay que caer más en medio Para Ándale ahí, ¿para dónde van ustedes? Estos vatos vienen acá a la orilla, güey Donde siempre caemos Y traemos un cabrón acá en West Ya, le voy a ver que uno Yo yo traigo mi Fortnite a lo ¿Qué raza esa madre, güey? Vale ¿Dónde cerró? Se cortó, güey, el audio, no sé ¿Ya viste dónde cerró el círculo, Teo? Para Shipyard, ¿no? Sí, güey ¡Neta! ¡Qué raro esa madre, güey! ¿Dónde has fijado, güey? Está la zona rara, ahí, ¿no? Ándale, ¿dónde está la zona rara? ¡Predito! ¿Qué raro esa zona rara? ¿Qué raro esa zona rara? ¿Están bien en corto esos, güey? Sí, man Hasta que me suba, a lo mejor los puedo ver Ahí salió, güey, salió, ahí salió Tíralo No lo veo Viene conmigo, güey, entonces, güey, abre la puerta, güey Esa es una moneta, güey, ¿qué pedo? Ah, ya lo vi, güey Aquí hay uno Y cruzándole aquí hay otro, güey Ah, sí, cayó en el mercadito Pero hay un cabrón de acá atrás que está tirando, que está en corto también Es que hay una escuadra al oeste, uno más al norte y uno al oeste, güey Sí, estamos realmente en medio detrás, güey Tengo raza, güey Tengo raza, güey, marqué en azul Ok, ya vimos No tengo más que punto rojo para tirar, güey El otro gato no lo veo Para allá, aguantado Vamos, vamos al edificio Guarda el edificio que está en frente a ti, güey Aquí está, güey, el otro Ahí va, güey, ahora el edificio que está en frente a ti, güey Amarillo Tírate, tírate, güey No tira al peda, güey ¿Dónde están? En la terraza de mi 340, güey Le dice que se volviera, güey Le pegué unos putas a mi Sí, sí, le dije, güey, pero ya no lo veo Ahí está el edificio, marquillado en azul, en la terraza estaba, güey ¿Esa Buzzi quién es? Ah, ya vi, está en la... Está aquí un vato, güey Aquí está en estacionamiento, güey En amarillo está otro, güey No, viene un squad completo, son 3, güey No, hola Qué bueno que lo tumbaste, güey Puse 4, puse 4, güey Yo lo puse, yo lo puse, yo lo puse A la izquierda de esa estaban otros 12 En el humo está otro, güey Voy a tumbar otro, güey Está justo atrás del humo, güey No tengo granadas En el humo está en dos, está levantándolo, güey ¿Dónde está el humo, careco? En el estacionamiento, está marcado en amarillo, güey Bueno, allá más al sur, aquí está el humo, güey Ahí está, desapareció ya, güey Ya lo levantó, se ha metido por el vidrio atrás, güey No los veo Y hay un... Un carro rápido, güey Al otro lado de ese estacionamiento Están en la gasolinera, están atrás, güey Están aquí cazando, güey Aquí a la vuelta, ahí están No veo Voy a pegar con ustedes porque aquí no veo nada Chámen Ok Voy a pegar porque aquí no veo nada Gracias Gracias hay gente atrás, hay gente atrás de nosotros hay uno en el techo, hay otro que viene atrás donde están los invernaderos aquí está uno y los invernaderos viene otro hay que movernos de aquí mames wey, está doblando el mío como ven los papus ahí está un balito todavía, se está asomando ahí está, perdón, aquí está, aquí, aquí, ahí viene el otro pie, ahí viene el otro pie por la barda van por la barda los dos wey, van por fuera o van por atrás los vi wey, pero no les tocan si a dar wey ah, fuiste todo y pensé que yo soy careco no, yo les tiré wey pararon un carver el único regalo rápido que vi jugá están acá en el pendejo voy a buscar carro aquí en frente hay uno wey, acabo de escucharlo ahí está está en frente ahí están en frente de la esquina wey, son tres wey sí, 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 sí están en mi voz wey está arriba el vato, que no lo veo wey tú estás tirando wey, careco está arriba el vato, porque no lo veo está en el primer piso, donde quedaron el vidrio wey frente de ti, el segundo piso sí, 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 ya lo vi ah, la otra vez se movió wey, otra vez atrás ahí está, ahí está la ventana wey ventana segunda de derecha a izquierda sí, ya lo vi wey, me disparó a mí se fue para atrás wey, se fue para atrás se van a matar aquí la zona o en la calle, en la calle C4, C4 me lo pegaron a mí wey vámonos, vámonos para atrás ahí vienen wey, vienen por mí no me hicieron nada wey, no me hicieron nada están tirando granadas están tirando granadas no nos veo van por atrás, vienen por atrás, vienen por atrás por allá atrás, vienen por atrás por donde estaba yo ahorita wey se tiró el Sammy wey pinche mono mamón no corre wey, me cague esa madre wey minga tu madre wey, llegó de este lado también tú sí, no lo vi wey, me llegó a la izquierda otro hola jajajaja pinche mono lento wey, caí, caí y no corre wey no corre wey, estoy picando para correr wey y tiene el pinche carro rápido ahí en cuarto wey se cuajaron escuchado saludo